Hola amigas y amigos, les habla Henry Chingate Hernández desde Villavicencio, Meta, Colombia. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por apoyar mi música llanera, por compartirla en los diferentes medios virtuales. Deseo que este 24 de diciembre estemos reunidos en familia, llenos de paz, de amor y el año 2018 que sea un año de prosperidad, de felicidad y mucho amor. Dios nos bendiga siempre. Gracias por ver el video.